Hola a todos, mi nombre es María de los Ángeles, bienvenidos de nuevo a Resiliencia Educativa. Hoy vengo a hablarles sobre la balística comparativa. Esto se dedica a la búsqueda de tensión y comparación de particulares especiales de sus casquillos y proyectiles que conforman un cartucho. Esto permite al examinador de armas de fuego colaborar con información para el equipo de investigación. Comenzamos. Lo que tenemos aquí es un casquillo de 9mm Luger. Completamente desarmado. Lo que podemos diferenciar siempre en los casquillos es que este siempre va a ser el proyectil, o sea la bala. La vaina, donde dentro debería estar la pólvora, cosa que ya no la tiene. Y el fulminante. Como habíamos hablado antes, este tipo de información se proporciona al equipo de investigación. Sobre el calibre del arma, en cuestión, el tipo de arma utilizada, así como la marca y la antigüedad probable de la munición utilizada en el incidente. Como está desarmada, vamos a verificar si tiene marcas señaladas del suceso de disparo. Aquí podemos ver una marca del eyector. Estas marcas se producen cuando la vaina es expulsada por el sistema de la inyección del arma de fuego, por la ventana de expulsión. Esta se pudo haber hecho en el proceso del disparo. Marcas de la aguja percutora. Se trata de aquellas huellas que se imprimen a nivel del culote, producto del golpe de la aguja percutora, sobre la base del casquillo en el momento de accionar el casquillo. Marcas de la placa de cierre. Estas marcas se producen cuando el elemento balístico se mueve junto con la corredora en movimiento de retroceso, producto de la presión de las gases por disparo efectuado. Cuando el casquillo se impacta con el bloque de cierre, se producen las huellas por fricción o por moldeo. Las marcas de uña extractora, o mejor dicho, marcas de extracción, son producto de la fricción sobre el casquillo y la uña extractora que forma parte del arma del fuego. Estas marcas no serán visibles en un arma de fuego tipo revólver, pues por sus características no encuentran con una uña extractora y en cambio los casquillos deben ser retirados manualmente. Estas marcas podrán ser visibles a la periferia del culote. Cuando se dispara un cañón estriado, el estriado imparta una serie de marcas a la bala que se denominan características de clases. Estas marcas pueden indicar el modelo del arma con la que se ha disparado la bala. Son el resultado de las especificaciones del estriado establecidas por el fabricante individual. Marcas que imprime el anime del cañón con sus campos y estrías. Se tiene que contar el número, el diámetro, anchura, la profundidad de las estrías y su dirección de la torsión, además de su grado de torsión. Con esta pequeña introducción dada, vamos a dar paso a un ejemplo de la balística comparativa. Y esto es todo por el video de hoy. Muchas gracias por acompañarnos y no olviden seguir todas nuestras redes sociales. Hasta la próxima.